y representar a la selección de panamá es el anhelo de muchos en nuestro país para el joven futbolista alexander gonzález parte de sus sueños se ha cumplido sin embargo la situación donde vive el popular maquillel en el distrito de san miguelito es deplorable ha vestido la camiseta nacional en las categorías sub 17 sub 20 participó en el pasado mundial de la categoría sub 17 en méxico y actualmente sus viviendas de madera zinc y un piso de tierra lugar donde ha crecido ya ha estado junto a su familia en las buenas y en las malas crecí en este lugar y no me puedo sentir mal por el lugar donde tengo de vida dios a todos tiene un propósito bueno a mí no me dio la mejor vida que he querido por estando al lado de todos mis familiares cada pelota que sé que no le puedo llegar porque el cansancio no me deja mi primera imagen es el hogar donde vivo me entiendes con tan solo 19 años alexander gonzález ha tenido que superar muchas adversidades sin una figura paternal siendo su madre el único sustento del hogar ha podido hacerse espacio en el fútbol nacional no me puedo arrepentir de donde vengo ni puedo echar la culpa a mi madre dios sabrá cómo hacer las cosas y bueno lo único que sé decir es que estando aquí con mis familiares lo mejor que me ha podido pasar aunque el lugar no sea muy agradable para vivir sin lugar a duda este volante tiene mucho futuro por delante su mayor deseo es jugar en el extranjero y ayudar a su familia pero por el momento la situación es complicada y pide la ayuda del gobierno nacional pido si cualquiera persona me paga una ayuda que me la dé pero sé que pronto con la ayuda de dios sacaré a este lugar con mi desempeño y mi trabajo dentro del terreno de juego yo nunca me desvíe del camino que quería siempre tuve un sueño y una meta que la primera era usar la camiseta roja de panamá y bueno lo logré espero en dios y todos los días con memoración que me llegue una contratación fuera del país porque eso es la meta y el objetivo que quiero y bueno esperemos la mejor oferta que pueda llegar de hoy en adelante alexander makelele gonzález lucha por una mejor condición de vida con cámara de alexis carrasco david eduardo peña minuto final